Mi nombre es Jocelyn Dubuc, soy la dueña del spa Eastman de Quebec y de Montreal que tiene 37 años de haber sido formada. Cuando estaba joven, a los 22 años, yo no tenía una muy buena salud y me di cuenta del impacto que tenía la alimentación en mi salud. Y empecé una desintoxicación de 15 días en el que la desintoxicación empezó a hacerme sentir un poco mal, pero al cuarto o quinto día me empecé a sentir mejor. Pero sentí la gran diferencia que tenía mi cuerpo por la desintoxicación. Entonces empecé a cambiar inmediatamente mi forma de comer. Y comenzó a cambiar de inmediato los dolores que tenía en mis articulaciones. Y descubrí la meditación. Y empecé un viaje por la India de un año y medio. Y empecé a estudiar meditación y yoga. Y empecé a soñar con crear un lugar donde la gente pudiera tener estos beneficios. Y eso fue en los años 60. Después regresé a la India por otro año y medio y regresé y empecé a construir mi sueño. Así que empecé con cinco habitaciones, masajes y al mismo tiempo con algunas líneas de tu forma de comer. No fue fácil al principio, pero empezamos a crecer. Y 36 años después, sí puedo decir que la gente realmente disfruta el estar con nosotros y el adoptar esta forma de vida. Tenemos todo tipo de terapistas o terapeutas, kinestesiólogos, naturistas y poco a poco el producto fue creciendo. Yo realmente creo en que si te haces un facial y no cambias en el interior o tu forma de comer es un beneficio superfluo. De lo que se trata es realmente tener cambios internos y que dependen de lo que comes y entonces tener una piel sana. Es un viaje, es un tratamiento completo en el que tienes cambios internos y se refleja en el exterior. Todo está unido. Si tienes un masaje, obviamente vas a sentir ciertos beneficios, pero se trata de tener un tratamiento integral y completo.